¡Vale, vale! Estamos acá, en este 35 encuentros, para que sumen todas las voces, para pedir la libertad inmediata, a Pulantien, hermanos, y el retomo de la marcha y metiana Colón, a Abel, a su regue. Han sido violados todos sus derechos. No es casual que la marcha y metiana Colón, a Abel, han sido injustamente detenidas. Que ataquen a una machi, buscando vecinas, portadoras de sabidurías centrales, para sostenernar la agonía con la mayo, con la tierra. Convocamos a comprometerse este 12 de octubre, para que en todos los territorios, se tengan grandes acciones, para exigir la liberación inmediata, de nuestra llamada, presas, políticas, mamuches, y en el retorno de la marcha y metiana Azurraue, libertad a las fuerzas políticas, mamuches. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estados racistas, o sos el terrorista! 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 ¡Libertad a nuestras labiales! 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 ¡Libertad a nuestras labiales!